¿Qué es el Partido Popular? ¿Qué es la fecha límite? Que esa fecha límite la pone la presidenta de la Asamblea. Estamos ansiosos. Al final los datos objetivos últimos son los que ofrezca la propia universidad y en este caso el ámbito judicial. Los estudiaremos, los valoraremos y sin duda serán un elemento muy importante para tomar una decisión. Los ciudadanos tienen que saber que en el paquete va también, en el paquete global político en el que está enmarcada la moción de censura también va Podemos. Y no quieren, y pretenden ocultarlo con el Partido Socialista o con Gabilondo. Va Podemos. Y por lo tanto esa es una decisión que también los madrenos tienen que... ¿Qué es la fecha límite? ¿Qué es la fecha límite? ce